ComultraSan comienza el 2014 con grandes promociones. Compra tu lavadora y tu nevera sin co-deudor y sin cuota inicial. ¡Qué fácil es comprar! Recuerda que la pasión de ComultraSan es mejorar tu vida. ComultraSan, patrocinador de la sección Así No Es. La imprudencia de algunos motociclistas se ve a simple vista. O si no, observen a este motociclista conduciendo con un parrillero que lleva una guadaña. Además, este no lleva el casco de protección, sin tener en cuenta que por su imprudencia podrían golpear a alguien o tener un accidente de tránsito con consecuencias fatales. Por su imprudencia e irresponsabilidad, les decimos Así No Es.